Como integrante de la Comisión de Turismo, debo comentar que es fundamental promover el turismo municipal y hoy tenemos el honor de recibir al licenciado Luis Enrique Cadena García, presidente municipal de Nopala de Villagrán del estado de Hidalgo. Bienvenido, presidente. También se encuentra con nosotros el licenciado Freddy García García, representante legal de Rincón de Mi Pueblo. Al maestro Rui Machaleli, concejal Rincón de Mi Pueblo, también le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Debo destacar que nuestro presidente de la Comisión de Turismo es realmente destacado todo su trabajo que ha realizado al interior de la Comisión. El diputado Luis Javier Alegre Salazar siempre de verdad ha impulsado muchísimo el turismo en todo el país. Y hoy le enviamos un cordial saludo. Y hoy en esta ocasión, pues debo destacar que nuestros invitados, pues nos darán una semblanza de este importante municipio y sobre todo que es la cuna de la charrería. Sean bienvenidos y le doy el uso de la voz al licenciado Luis Enrique Cadena. Muy buenas tardes a todos. Diputada, muchas gracias a todos los presentes. Es para mí un honor poder estar aquí en el Congreso para poder hablar de mi municipio, Nopala de Villagrán, darlo a conocer como un municipio importante en materia turística, comercial. Además de que tiene una historia fascinante que queremos dar a conocer, pues no solamente al Estado de Hidalgo, al país, sino al mundo entero. Nos hemos enfocado en estos días de gobierno, al que hemos asumido a partir del 15 de diciembre del 2020, en poder estar preparados para que ahora que pasen las medidas sanitarias por las cuales estamos siendo afectados por el tema de la pandemia, estamos seguros que la población mexicana va a requerir un turismo diferente al aglutinamiento, van a querer sentirse libres, van a querer tener otro tipo de turismo más natural y nosotros queremos estar listos para poder recibir a estos visitantes en nuestro municipio, Nopala de Villagrán. Un municipio al cual yo me siento profundamente orgulloso de pertenecer, que ha sido cuna de grandes héroes que nos dieron patria, como el cura José Manuel Correa, el cura independentista de Nopala, nuestro máximo héroe representativo, el coronel Vicente Villagrán, quien tuvo una gran participación en la guerra de reforma y en la segunda intervención francesa, y al que le debemos el apelativo de Nopala de Villagrán, además de que generó un escuadrón Juárez, que logró escoltar al presidente Benito Juárez de la ciudad de Querétaro, de regreso a la capital al término de la guerra de reforma, el presidente Vicente Villagrán en ese entonces no pudo acompañarle debido a problemas de salud, pero así lo hizo el escuadrón conformado por los coroneles Luis Robredo, Modesto García, mi tatarabuelo, además de Félix Olvera. Hoy quiero mencionarles que Nopala de Villagrán es un pueblo que tiene un ambiente limpio, cielos estrellados los 365 días del año, además de haciendas del siglo XVII que estoy seguro harán pasar a todas sus familias un rato bastante agradable. Hoy nos hemos dado también a la tarea de poder embellecer nuestros monumentos históricos, porque además de eso el fundador de la ciudad de Querétaro, del estado de Querétaro, el indígena Conín, que a la llegada de los españoles fue evangelizado, como Fernando de Tapia, era de origen nopalteca. Tenemos muchas cosas que darle a conocer a la población, además de que estamos en un puesto estratégico geográficamente, que nos coloca a hora y media de la ciudad de México, a una hora de la ciudad de Querétaro, a una hora y media de la capital del estado de Hidalgo, y tenemos dos vertientes carreteras muy importantes que nos hacen llegar a nuestro municipio, como lo es el Arco Norte y la autopista más fluida de nuestro país, como lo es la autopista México-Querétaro. Hoy nos hemos dado a la tarea con acciones gubernamentales, poder promover el turismo de una manera ordenada y ha sido muy importante la colaboración también de la inversión privada. Por eso me gustaría mucho darle la palabra a nuestro compañero Rui Machelele, quien forma parte de la comercializadora El Rincón de mi Pueblo, en donde hemos logrado hacer una sinergia entre el tema gubernamental y la cuestión de la inversión privada. Queremos extenderles la invitación a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo por medio del canal del Congreso, a que tengan como una opción viable de una gastronomía magnífica, visitar Nopala de Villagrán, Hidalgo. Adelante Rui. Muy buenas tardes, estimados y estimadas aquí presentes. Me presento, mi nombre es Rui Machelele, nacido en África, específicamente en Mozambique, y soy el concejal de este proyecto único, El Rincón de mi Pueblo. Me queda claro que como México no hay dos, y por ello suelo decir siempre que soy mozambiqueño de cuerpo y alma y mexicano de corazón. Quisiera compartirles que El Rincón de mi Pueblo empezó con la inquietud de mejorar la economía local familiar del municipio de Nopala de Villagrán a través de una tienda que concentraría productos fabricados por hombres y mujeres nopaltecas, tales como artesanías, bisuterías, productos de higiene, bebidas y productos alimenticios, por mencionar algunos rubros. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta que una tienda no sería suficiente para cubrir la demanda que se generó con esta iniciativa privada. Por lo anterior, hemos decidido formalizar la comercializadora, El Rincón de mi Pueblo, para que pudiéramos prestar servicios profesionales a los productores, asesorándoles en trámites y gestorías para que registren sus marcas y que cumplan con todos los requisitos y normas acorde a la ley mexicana, lo que permite no sólo incrementar sus ventas a nivel local, sino nacional, y por qué no exportarlos, dando a conocer de este modo el potencial del municipio de Nopala de Villagrán y de México en el mundo. Cabe mencionar que esta iniciativa privada ha tenido tanto éxito que hemos sido invitados por otros municipios vecinos a implementar el proyecto en sus espacios geográficos. No está de más mencionar que El Rincón de mi Pueblo está constituido de profesionistas comprometidos en fomentar el consumo local a precios justos, porque creemos firmemente que si nosotros no valoramos lo que es nuestro en primera instancia, nadie lo hará. Para terminar, quisiera agradecer el apoyo incondicional de nuestro presidente municipal de Nopala de Villagrán, el licenciado Luis Enrique Cadena García, por la preocupación, empeño, entusiasmo y entrega a este proyecto de gran impacto social sin precedentes. Sin más, quisiera pasar la palabra al presidente de Rincón de mi Pueblo, el licenciado Freddy García García. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me presento nuevamente. Mi nombre es Freddy García García, presidente de la comercializadora y prestadora de servicios El Rincón de mi Pueblo, originario de Nopala de Villagrán, Hidalgo. Sumando a lo que acaba de comentar mi compañero de trabajo, Rui Machalele, nosotros decidimos ampliarnos al mercado turístico y de servicios debido a la gran aceptación que como comercializadora de productos tuvimos en el mercado. Como primer paso, logramos firmar un convenio comercial turístico con asociaciones de gran prestigio a nivel nacional en el ámbito turístico. Como lo son AMGE, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMAF, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, COPARMEX, la Confederación Patronal de la Ciudad de México, FEMATUR, la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, AYCHAC, la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas y también con el Gobierno Municipal de Ajapusco, Estado de México. Con este convenio hemos podido preparar paquetes de viajes a nuestro municipio de Nopala de Villagrán, en donde las asociaciones anteriormente mencionadas nos ayudan a atraer turismo a nuestro municipio y promocionar las atracciones que tenemos para el público en general. En Nopala lo recibimos con los brazos abiertos para realizar actividades al aire libre, como lo son rutas en racers, cuatrimotos, bicicletas de montaña y desde luego que a caballo. Contamos con una maguellera hermosa en donde podrán degustar de la bebida de los dioses, junto con una amplia explicación cultural de su historia y el proceso de la bebida, desde la plantación del maguey hasta el producto final que es el pulque. Contamos con un balneario de nombre Palo Verde que cuenta con todo lo necesario para garantizar la diversión de tu familia. También contamos con un recorrido por un viñedo de nombre Opsi ubicado dentro de nuestro municipio. Vale la pena resaltar que en el estado de Hidalgo únicamente existen dos viñedos y uno de ellos está dentro de nuestro municipio. También contamos con recorridos por un museo de taxidermia que trabaja con animales recuperados una vez fallecidos. Y por la noche, nuestro recorrido de leyendas por el centro histórico que cuenta la historia de los héroes de la independencia en su paso por nuestro municipio hasta llegar al aterrizaje de Amelia Earhart, la primera mujer piloto aviatriz de la historia y visitando las escenografías en donde se desarrollaron películas del cine mexicano y telenovelas. Además, cenas placenteras, románticas y con amigos en el árbol de la pila del parque Cura Correa, emblemático lugar de nuestro municipio en donde podrán observar un cielo estrellado degustar vino producido en nuestro municipio al igual que los quesos que también se elaboran en el mismo. Y hablemos un poco de los hoteles y la gastronomía. Tenemos hoteles que ofrecen estadías muy interesantes ya que sus instalaciones son una mezcla de cultura y tradición nopalteca. Todos cuentan con excelentes servicios y atención personalizada. En la gastronomía contamos con gran variedad de restaurantes para disfrutar de platillos de nuestra región como lo son el conejo, las enchiladas con cecina y nopales. También tenemos preparado para ustedes la ruta del pulque y la barbacoa en donde podrán disfrutar de unas hermosas vistas panorámicas y degustar la exquisita barbacoa estilo Hidalgo. Pudiera seguir resaltando los atractivos del municipio de Napala de Villagrán pero el tiempo no sería suficiente. Somos un turismo limpio incluyente con las personas más amables y hospitalarias que se puedan imaginar. Les extiendo la invitación a que vengan a comprobar todo lo anteriormente mencionado Nopala y el rincón de mi pueblo los esperan con los brazos abiertos. Viva el turismo viva Nopala gracias. Sin más por el momento me gustaría darle la palabra nuevamente a nuestro presidente municipal Luis Enrique Cadena García. Nuevamente agradecerle a la diputada Maribel Solís por la oportunidad de poder brindarnos este tiempo y hablar un poco sobre nuestro municipio como gobierno municipal ha sido una de las principales estrategias del tema del turismo y del comercio para poder generar un desarrollo económico sustentable en un municipio que en su mayoría se dedicaba al tema agrícola y ganadero. Hemos generado también esa sinergia con otros municipios como el municipio de Tecozautla Huichapan quienes ya están catalogados como pueblos mágicos pero estamos a punto de firmar también un convenio de colaboración en materia turística y comercial con estos municipios Tecozautla Huichapan Nopala Chapantongo y Tepeji del Río hoy tenemos la penúltima mesa de trabajo previa a ese convenio y agradecerle profundamente a mi equipo de trabajo que hoy nos están sintonizando también por las redes sociales por todo su esfuerzo por todo ese trabajo en conjunto esa pasión de servirle a los nopaltecas y exhortar obviamente a nuestro Congreso Federal al Gobierno de México al Gobierno del Estado que volteen a ver a los municipios como Nopala de Villagrán quien tienen mucho que aportarle a la economía de nuestro país sin duda alguna con su apoyo mejoraríamos bastante la infraestructura carretera el embellecimiento de pueblos con encanto de pueblos mágicos y que tendríamos la oportunidad obviamente de generar una economía mucho más estable para los mexicanos sobre todo posteriormente a esta pandemia que estamos viviendo muchas gracias diputada a todos ustedes por darnos esa atención y estamos a la orden en Nopala de Villagrán pues de verdad es un caso de éxito el tema de aquí planteado sobre todo el rincón de mi pueblo es un gran esfuerzo de verdad muchas felicidades es una muestra de un caso de éxito la articulación entre todos los sectores es fundamental sabemos que en México tiene muchísimos lugares hermosos como lo es Nopala de Villagrán con gran trayectoria con gran historia y bueno de verdad mi reconocimiento al presidente municipal al licenciado Luis Enrique Cadena García por estar aquí es fundamental articular esfuerzos desde el gobierno municipal el gobierno local y federal creo de esta manera podemos reactivar la economía que ante esta pandemia de alguna manera es fundamental hacerlo también comentarles a todas las personas que nos ven a través del canal del congreso que pueden hacer un recorrido virtual y conocer Nopala y posteriormente con las propias medidas sanitarias visitar físicamente Nopala ellos tienen todo un sistema de seguridad con la finalidad de poder cumplir con las normas sanitarias pero los invitamos a que visiten y conozcan Nopala de Villagrán reitero mi agradecimiento a nuestros invitados y también a todos los jóvenes que nos ven a través del canal del congreso jóvenes universitarios que están estudiando turismo visiten Nopala conozcan el estado de Hidalgo y bueno les reitero que es fundamental la participación también de los jóvenes los expertos los egresados de turismo que realmente son los que colaboran y contribuyen para este tipo de proyectos en el estado de Hidalgo la universidad autónoma del estado de Hidalgo tiene esta licenciatura de turismo y todos los jóvenes que nos escuchan a través del congreso los invitamos a que se motiven a destacar estas actividades turísticas muchísimas gracias a todos muchas gracias claro que sí gracias 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 Gracias.